Hola que es la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el equipo que vamos a utilizar esta semana en Food Champions, es un equipo temático, por fin regresamos a equipos temáticos, realmente este equipo me está sorprendiendo para bien, al final del video para que se queden vamos a abrir el player pick de los primeros 10 partidos, gente, comenzamos 9-0, perdí el décimo partido y gané el onceavo, vamos 10-1, les voy a dejar también el partido número 10 para explicarles un poco pues como me está yendo este equipo, me está sorprendiendo para bien, también invitarlos a gente, si es la primera vez que ves uno de mis videos, que te suscribas aquí abajito y también que a los que ya me ven recientemente que dejen sus me gusta para que apoyen muchísimo, que comenten también que equipo llevan ustedes esta semana y también gente, me ayudaría muchísimo compartiendo este tipo de videos hacia las demás personas, también la descripción tiene mis redes sociales, Instagram, Twitter y Twitch para que vayan a seguirme y pues vamos a presentar el equipo, les voy a empezar por lo menos interesante, de alguna manera, Peter Sech en portería, portero lo repetimos de nuevo, también pues ya bastante usado ¿no? Van Dijk, que hasta aquí tú puedes decir, esto que tiene de temático ¿no? y vas a pensar también, ahorita que te enseñan otros jugadores, también vas a decir, esto tampoco es muy temático que digamos ¿no? aquí colocó a Jai y el otro MC que acompaña es Balak, como vemos aparentemente aquí es un equipo normalito, un equipo diferente a lo que suelo usar pero normal, aquí pues utilizamos a Joe Gómez de la carta oro normal de 83, no me compro Leaf porque siento que es un desperdicio de monedas, podría comprarme también a Walker tal vez pero no, no siento que valga la pena ¿no? para solo usarlo una semana, así que me quedo con el Joe Gómez normal, me está rindiendo bien, aquí ya se podrán dar una idea por dónde va el equipo, lateral derecho vamos a probar este Tabernier con 7 de química pero aún así les digo que me está rindiendo brutal, ya mejoró una de media y se nota la diferencia sobre todo en el aspecto defensivo, lo noté más sólido defensivamente, me está gustando más que otras semanas y pues vamos ahora sí con lo bueno, comenzamos en el lateral izquierdo por la defensa para completarla con este Henry, el rico Henry, 22 partidos, una asistencia es un lateral izquierdo súper súper sólido, realmente es un lateral top, 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 yo creo que es los mejores laterales que hay en el juego honestamente sí puede competir en cualquier nivel, realmente pues tiene muchas virtudes, la verdad su única carencia es la fuerza pero como me dijeron en los comentarios, la velocidad ayuda a suplir esa falta de fuerza en ocasiones puede ser circunstancial que en alguna ocasión te puede hacer falta la fuerza, pero pues ningún jugador es súper perfecto no más que los jugadores de 10 millones y este Henry para ser un jugador gratis es increíblemente bueno vamos a la media cancha, para acompañar a Balak en el doble pivote vamos a utilizar a otro jugador de la FL en este caso, como ven ya me sería Pastore, seguramente cuando estén viendo este video ya les subí la review para que vayan a verla vamos a utilizar a este Lerma, que es un jugador de 85 de media, ni siquiera lo seleccioné, quede tonto es un jugador de 85 de media que realmente da un buen rendimiento, es ágil para la estatura, fuerte, bastante balanceado 6 asistencias y un gol, o sea realmente tiene muy buena incorporación ofensiva este lo uso de más clavado a la defensiva y Balak me hace más la función de doble pivote como con más salida, pero aún así yo siento que Lerma también ayuda mucho en la salida vamos con el tridente de arriba, comenzamos con el extremo izquierdo que es una carta que ya usé un FUT Champions es Sinclair, es una carta que como llegué a mencionar en su momento vale bastante la pena para los que no se han hecho porque es una carta medio 82, chetadito, de revulsivo te puede ir bien rápido, el tiro no es el mejor pero es regular, el pase es regular, el regate bien es una carta muy completita ¿no? un jugador chetado lo que le diríamos 9 goles, 10 asistencias, lo suelo usar en banda derecha para hacer tiros cruzados en extremo derecho vamos a colocar, ya se van a dar una idea, a Buendía me sorprendió Buendía, para mejor 22 partidos, 13 goles, 11 asistencias jugando de MSO o de segundo delantero, es increíblemente buena esta carta para lo que, o sea es fácil realmente hacerla para lo que es hacer la carta es muy muy buena la carta, realmente la recomiendo bastante para equipos argentinos, muy muy buena la carta como delantero, ¿quién podría ser? podría usar a Dak, pero este Dak no me gusta creo que de todas las cartas que han salido de hitos es la peor en cuanto a la FL no sirve ni como MS, bueno como MS más o menos, pero como MSO no, como banda no, como delantero no por eso me dice a este Armstrong que realmente es muy muy bueno brutalmente 19 goles, 19 partidos, 20 goles, 6 asistencias, más de gol por partido elevado o bajo, lo cual es brutal, es espectacularmente bueno como delantero lo único, lo personal que no me está gustando es el pase el pase a veces si se siente medio mal, pero como lo tengo delantero clavado pocas ocasiones me perjudica, aparte tiene tiro colocado, es una carta tremenda aparte aunque si hago por error mío que lo coloqué mal las tácticas lo estaba usando como instrucción de falso 9 y se me botaba mucho y no me estaba gustando los primeros que serán 5 partidos de los 20 que llevo con él, porque se botaba mucho y su pase como mencionó no es el mejor pero luego arregladas tácticas y no gente, es una bestia, bestia, bestia este Armstrong lo recomiendo 100%, revulsivos, Mbappé, Neymar, Jonathan Dos Santos y este Bruno Pérez que me salió en la bolsa y pues bueno gente, antes estaba poniendo aquí a Yuri Beriche para que, por si preguntan, porque este obviamente no lo tenía, lo acabo de poner ahorita y bueno gente, una vez dicho esto, vamos a ver el décimo partido con el que obtuve mi player pick y después de ahí vamos a abrir el player pick bueno gente, aquí estamos contra este equipo, la verdad tampoco es un equipo de nada del otro mundo que tiene por ahí un Deco Super Prime que no sé si lo compro, no creo que lo haya comprado porque no es una carta, la verdad, que yo recomiendo y que mucha gente use pero bueno, supongo que lo tienen transferible o algo así empezamos minuto 15, jugada de buen día vean los pases que da buen día filtrados al espacio y la definición tremenda de zurda con Armstrong que Armstrong tiene 3 de pie débil pero aún así con zurda tira muy bien luego este partido, algo handicaposo para ser honestos porque vean este tipo de jugadas, ahorita van a ver empieza desde atrás construyendo bien el rival también tengo que decir que no sé por qué este video se grabó un poco como con lag como con tirones, pero bueno no, solo son ciertos momentos vean ahí el golazo con Aquar la verdad, bastante raro el gol, pero buen gol luego, este gol a mí me molestó muchísimo porque había muchas jugadas que yo había tenido que se fallaban tontamente y vean este, vean este autogol ridículo y todavía Rico Henry llegó y le pudo haber sacado pero en vez de sacar al le empujó más ridículo minuto 80, estaba un poco molesto yo metí a Neymar, Mbappe delantero tiré a Armstrong en banda derecha anoto el gol, fuera de lugar pero presioné con Neymar, la logro robar el portero se me deja venir la picamos y Neymar nos da el empate la victoria en el partido, el 3 a 2 el gol del empate, no sé por qué no se grabó no sé, está muy mal esta grabación no sé por qué estaba petando pero como ven, hice 7 disparos el rival 3, 64% de posición lo dominé con este equipo que para que vean que con equipos temáticos se puede competir ustedes conocen mi nivel, los que me han visto y realmente con este equipo me estoy divirtiendo más que las semanas pasadas estoy rindiendo incluso mejor que muchas semanas pasadas y es un equipo realmente nada del otro mundo o sea, quitando este Van Dijk Totti lo demás del equipo es prácticamente gratis, o sea son muchos jugadores intransferibles todos son intransferibles realmente todos son intransferibles estos jugadores es un equipo full intransferibles y me está dando para competir a muy alto nivel así que sí, sí lo recomendaría la verdad el probar plantillas temáticas también por ahí está Eredivis pendiente tal vez la pruebe no sé cómo recibo este video y probaré tal vez Eredivis si les gusta que haga que use equipos temáticos de vez en cuando y pues bueno vamos a abrir el Player Pick por ganar 10 partidos este Player Pick extra hay jugadores interesantes está por ahí un Goretzka uno que otro jugador que puede llamar la atención vamos a ver si nos toca algo interesante ay Kevin Campbell miren nos tocó uno de la de la segunda de la FL este jugador lo pensaba utilizar también pero no me daba no había manera de meterlo con química más que comprando un icono y no quería gastar moneda la verdad lo probé en un Food Draft este Yadon y es buena carta la verdad es regularcito por si quieran hacer por ahí un full FL lo recomiendo Kevin Campbell pues meh meh nada el otro mundo no es una carta que voy a usar la verdad se va a venir en SBC o en algo lo voy a entregar no la voy a utilizar si me hubiera salido León Goretzka pues mucho mejor pero pues vamos a tratar de llegar a los 22 victorias para sacar los 3 Player Pick como la vez pasada y pues una vez mencionado esto gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten suscribanse y hasta la próxima o Gracias por ver el video.